El Senado de la República acogió en 2013 el clamor de todos los colombianos para resolver sus grandes problemáticas. Aquí se vive la democracia. La bancada conservadora en su mayoría apoya el proceso de paz del gobierno del presidente Santos. Nosotros estamos apostándole a eso en su mayoría de la bancada de la colectividad azul. Pensamos que quizás es la última oportunidad que tenemos los colombianos de hacer la paz con la FARC. Y así a algunos no les guste o parece que es un proceso que va a llegar a feliz término. Y allí, desde el Micurul, en el Senado de la República, en mi silla, en el directorio conservador, estamos respaldando y apoyando el proceso. Nuestro partido siempre ha querido y se ha destacado por una sensibilidad social inmensa. Luego, para nosotros el tema de la paz es fundamental. Si nosotros protegemos los páramos, si nosotros defendemos el agua, estamos defendiendo la vida. Si nosotros defendemos los niños y defendemos las niñas, estamos defendiendo la vida y estamos protegiendo la paz. Entonces, ese ha sido nuestro aporte y será nuestro aporte durante todo este tiempo del partido. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.